El Real Madrid ha denunciado al presidente de la Liga, a Javier Tebas, y al responsable del fondo CVC, Javier de Jaime Guijarro. Así lo ha anunciado en un comunicado oficial el club. El objetivo del partido es anular los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga. En el comunicado, el club expresa que esta decisión se ha acordado por unanimidad. El Real Madrid presentará acciones legales tanto civiles como penales contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, y contra el fondo de inversión CVC y su presidente por el acuerdo al que han llegado ambas entidades, ha confirmado este martes el Club Blanco. El pasado jueves, la entidad madridista se mostró contraria al acuerdo alcanzado entre la Liga y el fondo, denominado la Liga Impulso, y que, según el organismo que preside Javier Tebas, inyectará 2.700 millones de euros a los clubes, lo cual considera el Club Blanco que se trata de una estructura engañosa que no puede apoyar. Además, la Junta Directiva también ha decidido llevar a cabo las acciones legales de todo tipo que se entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga.